Han pasado 20 años ya del 11-M, 20 años sin que sepamos el autor intelectual del 11-M, 20 años y nos acordamos de esas 193 víctimas y de los casi 2.000 heridos, 20 años sin saber el autor intelectual que no está mucho más allá de Marruecos. Qué horror, ¿no?, sentirse tan abandonado 20 años después. Pues sí, mucho, mucho, porque aunque no me gusta hablar de política en estos días, pero sí que dices dónde están, porque las víctimas necesitamos, necesitamos que se sepa, necesitamos que no se olvide y los que tienen que estar no están. Pero nosotros tenemos que hacer fuerza para que esto se mantenga vivo y permanezca para siempre. La única referencia que ha hecho Sánchez de vosotros es el bulo del 11-M. Esto es un horror, esto es una... Duele mucho, duele mucho, porque yo siempre me he preguntado, ¿y si le hubiera pasado a algún hijo suyo? ¿Y si le hubiera pasado a su mujer, a un familiar? ¿Pensarían igual? Comparan el Ava, el Oscoldo, con el bulo del 11-M. O sea, lo de Sánchez no tiene vergüenza, ¿no? En su mezquindad, en su mezquindad, no es capaz de discernir o de tener la sensibilidad de darse cuenta de que no puede hablar de bulo hablando de un atentado de estas dimensiones. Pero bueno, ya sabemos cómo es. A mí lo que me hubiera extrañado sería que no hubiera hecho eso. Eso es escupir a las víctimas. Claro que, por desgracia, es una más. Es que si fuese algo extraordinario, algo que chocase, pues diríamos, puede ser un momento, puede ser... No, es que es una más, dentro de todas las cosas que están sucediendo en los últimos años, pero que estemos, estamos bajo la presidencia de este caballero. O sea, es una más, se ha escancelado a la gente, ya los pesos están todos cerca de sus casas, muchos ya están en la calle, muchos tienen tercer grado. Por no hablar del 11-M, los yihadistas ya, todo. Eso ya ni te cuento. Es una más. O sea, por desgracia no sorprende. Y lo que me pregunto es lo que nos vendrá después. No tiene vergüenza, no tiene vergüenza y ojalá, fíjate, yo no vivo en el odio. Yo quiero, no voy a perdonar nunca, no quiero perdonar y quiero justicia, pero yo no vivo en el odio, ni odio a la gente, ni... Entonces, por eso no le puedo desear que le pase lo mismo que a mí, porque yo no sé cómo él, pero solo le pido que tenga un poco de empatía. Pero no dejan de haber gestos como contraprogramar para que la Casa Real no vaya, como que no venga ningún número de gobierno en el vigésimo aniversario del 11-M. Esto es un horror. Ni un ministro, ni el delegado del gobierno, ni el presidente del gobierno, por supuesto, no iba a venir, porque si no están ningún día del año, ¿cómo van a estar el 11-M? Yo estoy muy emocionada, lo único que puedo hacer en estos 20 años es decirle a las víctimas que yo desde luego las llevo en mi corazón y que las voy a llevar siempre en mi corazón, los demás haya ello con su conciencia. Gracias. Que no haya ningún tipo de representación institucional por parte del Partido Socialista del gobierno, no sé, no sé cuál es la catástrofe moral de la gente que a veces uno escucha cosas que no le gustan, ¿no? Pero yo creo que por encima de todo está el apoyo a las víctimas, siempre diga a veces cosas que te gusten, cosas que no, no la moralidad que tengas de presidente del gobierno, cualquier cosa. Pero 20 años después nos encontramos con las víctimas abandonadas, diciendo marlasca dimisión, sí, dicen que con las víctimas del terrorismo no hay color, pero esto es... Mira, en la cuestión del 11-M yo siempre me acuerdo de cuando aquí decían que había que ir a las sedes del Partido Popular, etcétera, y unos meses después hubo un atentado en Londres, que fue brutal también, y cómo se comportaron los políticos allí, qué unidad hubo, nadie criticó a nadie, todos se apoyaron. Respetaron, respetaron la dignidad de las víctimas, y aquí pues no ocurrió así, y yo creo que eso todavía sigue doliendo en la sociedad española, sigue doliendo que la sociedad sí que estuvo a la altura, y sufrió muchísimo, y se volcó muchísimo, y en cambio cierta clase política actuó con una mezquindad tremenda. La dimisión de marlasca, ¿qué os dijo? Que no acercaría a los presos de ETA, y que cada día es un engaño más, y que hoy no ha venido. Hoy no ha venido, ¿y sabes lo que te digo? Que en su cargo le va la penitencia, que él tendría que haber venido hoy, si le abuché a la gente, que trague con ello, que para eso es ministro de interior, no solo para hacerse fotos. Entonces tendría que haber venido hoy, y que yo le hubiera mirado a los ojos y sí le hubiera dicho la verdad. En esto no hay término medio, Maite. No, o estás con las víctimas o estás con los terroristas. En esta materia no hay término medio, no puede estar en medio de los dos. Parece que a Marruecos solo vamos a dar dinero y a aplaudir. Claro, a dar dinero en Marruecos y por supuesto a no se pagar de alguna manera, porque desde luego hay algunos de los que salieron condenados, que se han marchado a Marruecos, hemos pedido su extradición, y no hay extradición de Marruecos con España, con lo cual allí los tienen guardaditos, tapados, y no solucionan nada. Qué pena que hoy contraprogramen la misa para que los reyes vayan a otro acto. Estos son actos, acciones para intentar pisarlos más, es un horror. Sí, pero ¿sabes lo que te digo? Que, bueno, si lo habéis visto, la almudena estaba llena, la sociedad estaba con nosotros, los políticos que han querido también, y las víctimas también. Con lo cual, cada vez nos va a hacer... hay un tipo de gente que cada vez nos hace menos falta.